Hola amigos espero que estén pasando un excelente día. Como verán el día de hoy hablaremos sobre lo más reciente de SOS de artículo online, Progresive y algunos de sus rumores. Primero que nada chicos, hace unos momentos acabo de subir un segundo trailer oficial de SOS de artículo online, Progresive. Abajo en la descripción les dejaré el link para que lo vean. Bueno empecemos. Muchos de ustedes, se han de, preguntar, cuando es el estreno de esta temporada de SOS de artículo online, Progresive. Bueno muchos, de ustedes, se han de, estar preguntando que será el 6 de noviembre, del 2022 como se ve en el primer trailer. Pero no chicos esa fecha, es, cuando comenzó todo en Uncrid como muchos sabemos, es la fecha que comenzó el juego Mortal Sao. Por otra parte su fecha de estreno no se ha confirmado pero en el video más reciente, y a los rumores, su lanzamiento será en el 2021. Aún no se sabe más detalles, pero eso es lo único, que se sabe respecto a su estreno. Bueno chicos esto es uno de los puntos, otro, es, si será una película o una nueva temporada, bueno es un 90% de probabilidad de que sea una película de unas 2 horas y media. Porque al ver los mangas, tiene varios volúmenes, ya que con esos volúmenes, se puede hacer alrededor de unos 25 capítulos chicos. Pero también puede ser una saga de películas de este anime de SOS de artículo online, Progresive, ya que, por lo que se sabe que puede ser una película. A mi al saber esta noticia es chicos, no me gustó, porque se ocupa que ver la historia desde el inicio a fin, ya que en el anime original solo abarcó 14 capítulos. Bueno chicos esto es todo por el día de hoy, si les gusto, dejen su like y suscríbanse para más. Nos vemos en el próximo video.